¡Hola, hola a todas! ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy en nuestro acostumbrado Domingo Flash les traigo este diseño súper lindo. La verdad me gustó mucho porque pude integrar este tono en naranja neón. Así que bueno, si quieres aprender cómo hacerlo, sigue viendo este video. ¡Hola, hola a todos! Y pues bueno, por aquí también lo voy a estar aplicando a dos capas. El siguiente tono también de la misma marca se llama Angelina y este es un beige súper grisáceo y esa es una muy buena recomendación cuando quieran combinar tonos neones. Vayámonos con algunos sólidos como este, como el blanco, como el negro, que no nos aportan como demasiado color. Tenemos este tono que se llama Tatacoa y es como un nude un poquito naranja. Fíjense que el anterior era muy gris, pero en este caso este es mucho más naranja y creo que se lleva muy bien con el neón. Así que esta es también una buena idea, que nos vayamos por tonos nude muy muy bajitos o que sean beige. Y aquí con dos capitas así es como se nos ve. Voy a comenzar con el diseño con el tono Amy, el tono naranja que aplicamos. Y junto con un pincel para nail art estoy marcando una línea vertical que sea un poquito gruesa, no mucho. Ustedes fíjense también el ancho de sus uñas para hacer estas líneas. Voy a pasar otra línea horizontal haciendo exactamente la misma dinámica. Ya que está así y con un pincel decorativo voy a estar haciendo una línea blanca y en este caso simplemente voy a hacerlo como al frente y como que las líneas van a quedar un poco intercaladas, por decirlo así. Y luego de eso simplemente voy a trazar unas rayitas blancas sobre la línea naranja, no tan sobre sino más bien como al lado diría yo. De esta manera haciendo la impresión un poquito como de tela de falda o algo así más o menos. Y bueno las líneas con la tela de falda no me quedaron tan rectas y por eso como que el diseño perdió un poquito la simetría. Pero pues bueno ya me dio pereza quitármelo y volverlo a hacer así que quedó así. Y bueno vamos a estar haciendo lo mismo en mi uña del dedo meñique pero en este caso con el tono tatacoa trazamos una línea vertical, una línea horizontal también con el pincelito de neglar que yo tengo por acá. Y si se dan cuenta ahí se ve como el puntico negro al que hacía referencia y es que me corté la cutícula. Amigas no lo hagan, no se quiten la cutícula. Eso me pasó a mí. Pero pues bueno aquí simplemente estoy replicando el mismo diseño pero pues las líneas ya no las estoy haciendo con blanco obviamente porque no se verían sino con el tono naranja. Y luego con ese mismo voy a trazar las líneas que hicimos en la uña anterior. Aquí me quedaron un poquito más rectas, eso me gustó como que no perdió tantas y metí al diseño. Y pues de igual manera recuerden que la idea no es que nos quede todo completamente recto sino en lo que está mal hecho o en lo raro no tan recto está la belleza. Nos vamos a matificar este diseño con el matificador de cosméticos Yelic. Este que está por acá me ha parecido muy bueno, me funciona bien. Y ese lo pueden encontrar en la página de cosméticos Yelic que hacen envíos a todo Colombia. Y ahorita están en descuentos así que vayan a aprovechar. Lo aplicamos a una capita súper delgada y no pasamos muchas veces el pincel. Esto para evitar que se nos corra el diseño. Y pues miren en el pulgar terminé haciendo el mismo diseño pero en los tonos como invertidos. Y pues bueno por aquí tenemos nuestro resultado final. No sé ustedes, a mí me parece que se ve muy lindo. Siento de igual manera que para integrar un tono neón en nuestros diseños es importante no utilizar demasiados colores como que empiecen a competir entre ellos sino que precisamente haya cierta armonía. Así que les recomiendo que nos vayamos por tonos sólidos, sin decoración, sin brillo, sin nada para que no se vea nuestro diseño demasiado recargado. Y pues bueno mis chicas eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse a este canal si es que les gustó este video. Y vayan a ver los demás videos que tenemos por acá. Yo les envío un abrazo y nos vemos en la próxima.